hola amigos qué tal cómo están cómo se encuentran también ustedes esperamos que ustedes también estén ahí chance ya es hora de la lonchera dicen algunos amigos por ahí otros dicen que es hora de la refacción aquí nosotros decimos que a las 10 no no un poquito de tiempo de refacción en todo en todo trabajo aquí en guatemala si lo hacen entonces hoy ahora pues por ahí se está sentado unos sus 10 minutos preparando unos ricos panes así es entonces ya son las 12 horas de almuerzo para paramos la nave y ya soy media lengua siempre se me traba la lengua y para hablar va mil disculpas perdón ahí va pues ahí están los panitos miren vamos de venir con chicos vamos a echar un poquito vamos a echar un almuerzo ahora por ahí están los niños los tres ahí está la niña magalín dos franciscos que son primos entonces aquí andan chicos y así es y bueno así es amigos pues por acá estamos preparando lo que son unos panitos con chomén verdad ya que bueno pues traje por acá un poco de chomén y acá estoy preparando unos panes para refaccionar y por supuesto pues una gaseosa porque créanme que aunque andamos debajo del del agua y trabajando pero siempre hay calor entonces miren aquí los estamos preparando y los vamos a preparar ahí verdad para comer todo pues yo ando bien mojada igual mi sobrino pues anda bien mojado ahora chicos pues él anda seco un poquito anda mojado porque se metió ahí a jalar unos tubos va pero pero él pues nomás viene de compañía por ayudar ahí a ver a la nena pues porque para que no se queden en la casa si así es y acá les voy a preparar yo su refacción y otros muchos le dicen refacción otros le dicen chamorra le dicen mucho mucho le dicen chamorra aquí en guatemala chamorra le dicen entonces aquí estoy miren traje una salsa dulce una de mayonesa aquí le estamos echando a los panitos miren que deliciosos están quedando aquí hay una almorcera de chomén miren chomén chino si como el tiktok chomén la moto chomén la moto esto es hecho chomén en casa si este es de la casa chomén la pepsi chomén desayunamos si ahí está miren amigo ahí está el chomén que trajo ahora miren ese yo lo hice así es no lo compré ahí están los panitos miren que está preparando solo que me mueve muchachas que vienen unos chiquitos unos grandes y todos cuentan en nuevos y ahí está pues entonces estamos en el campo en la hora del almuerzo ya llegó mediodía entonces luego pues les dije yo ya son los 12 y cuarto las 2 y 20 ya pasa de las 12 entonces vengan a almorzar les dije porque ya ya hay hambre y es lo normal va que en todo todo trabajo en todo lugar a las 12 y hay que agarrar un poquito tiempo para comer va entonces es lo normal entonces así es amigos entonces nadie trabaja antes de almuerzo este sin comer el almuerzo si antes que trabajamos antes de almuerzo sí pero no conoce que alguien trabaja sin almuerzo no se puede bien un día una un tiempo de comida así pero ya día a día a día diario jaja sería de acostumbrar el cuerpo desde un principio porque hay gente que almuerzan hasta las 34 pero dos tiempos de comida porque ya están impuestos desde hace tiempo ya han impuesto el cuerpo a su manera así es entonces sí así es mis hijos mis hijos sirvan la agüita sirvan la agüita y ven ahí ahora mucha por favor discute disculpen sean ahí sí 12 sí 12 panitos pedí y me dijeron vaya me dijeron tiene francés y los del cruce los de la aldea van al jabalí son más grandes sí sí es que nos fuimos aquí salía y me llevan a francisco nos llevamos la moto y lo dejé aquí aquí salimos una calle abajo de la gasolinera ahí me lo llevé hoy para que conozca las callecitas y elegió no a salir al asfalto aquí espérate porque vamos a que vamos a cruzar solo por un pedacito de noble aquí quedate yo voy a ir caminando como una cuadra y me fui caminando y llegué pero si aquí era la panadería y yo y está cerrado me regrese pero es la que está hasta en la ceiba en reparo y y en frente mero en frente y me regresé y yo está cerrado que si habían tres señoras echando tortillas ahí luego señora disculpe ya no está la panadería y ahí bien me dijo ahí está me dijo yo vi de que está cerrado y un puerto no me están atendiendo y no cierran me regresé otra vez y le dije a la señora que estaba despachando ahí el pan de mis panes de aquexal de francés y pues no lo van a botar mis hijos despacio ya con eso porque maguita no se le da mucho entonces aquí estamos haciendo los panitos miren amigos el pachón de francisco ya le he echado a él no le han echado bueno qué delicia miren rico verdad por supuesto pues acá hicimos varios panes tomate lo mismo a no tiene tiene si tiene fresco no tiene chinga de pulpa es de jamaica maguita quiere tapar la almorcera del primo así es amigo pues sí entonces les voy a enfocar por acá y ya tenemos apetito les vamos a dejar en pausa un poquito el vídeo por los niños porque ellos ya tienen hambre legalmente y con todo respeto les digo que le vamos a poner pausa al vídeo porque disculpa perdón pero vamos a comer nosotros un poquito y ahí porque no cargamos este estabilizador bueno entonces gracias verdad por vernos por acá estamos haciendo una refacción acá están ya todos los panitos miren bueno ya están listos magalí ahí está con lo que es una pachita de pepsi le traemos su vaso acá están los vasos de los otros dos patojos ve si nosotros pues vamos a echar ahí en el ah no vos tenés su aquel tiene su pachón él toma en un vaso y nosotros dos tomamos en un vaso para no traer tanto traste porque le cuesta andar cargando tanta cosa también entonces acá estamos haciendo una refacción pues esperamos de que les guste verdad como es de que traemos bueno hubiéramos podido comer el chomín con tortillas también pero hoy nos dieron ganas de comer los francesitos entonces pues ahí los vamos a disfrutar verdad si así es entonces miren ahí le hicimos un tapezquito a la mada para que no se estén en el lodo si pues como estamos regando si dale mijo dale ya está ponerlo en el suelo lo voy a poner en el suelo porque ahí lo van a lo van a botar ajá se va a botar bueno mija seca 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 si así es amigo coma maguita ahí está maguita miren ahí está chanananan chanananan una miradita maguita no es nada no es nada maguita mire para acá maguita mire para acá maguita mire mire ahí está mire uff una molesta eh jajaja mire maguita mire mire maguita mire quiere uno no me lo voy a cortar por su hojita quiere uno maguita 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 no quiere no entonces me lo como yo no quiere un chicle o la cajita entera solo la cajita o el chicle mira su pan ella es la que patrocina ahora amigos miren está en medio del grupo ella es la que patrocina el grupo miren ahí está así es su aguita va a botar pero avisa ya dice mira avisa la nena va vaya entonces así es amigos pues ahí está maguita ya la que patrocina el grupo porque está en medio del grupo entonces denle en vista ahí a maguita al niño francisco ella le gusta andar entre el puño si entonces háganlo por maguita que ellos algún día pues van a superar van a llegar a a ser grandes ellos también va y y con el esfuerzo de uno de adulto ellos van también viendo lo bueno y van haciendo ellos también las cositas van aprendiendo entonces denle en vista ya maguita a francisco y que dios los bendiga y ya pues nosotros vamos a almorzar ya entre unos breves minutos y ya maguita pues ellos ya están ahí echándole ahí están los míos ya también ahora ahí me deja los míos coman y no tengan pena ahí y maguita pues como ven se menean los las basuritas de la sombra si no te van a dejar nada dice denle no tengan pena yo me como las tortillas de francisco risa les da maguita ahí está ahí tiene su aguita maguita miren así es donde buscamos porque con tapajera porque damos un vaso eso ve todos los días si ajá es cierto bueno amigos se me cuidan saluditos y denle en vista maguita amigo apóyen ahí a los dos niños y denle en like denle en vistas y se me cuidan saluditos esperemos que les guste el vídeo adiós